Fue suerte, es mi número, el 3, el 17, el 28 son los números que me gustan y la verdad que tirar el número que a uno le gusta está bueno, pero bueno, no pude jugar. No pudiste jugar y no estaba tan jugado tampoco el 3. Sí, la verdad que la gente del casino me agradeció, me dice, porque toda la mesa estaba segunda y tercera docena, yo le tiré primera y el de la primera el número más flaco. Pero bueno, son cosas de la suerte y del destino. Me practiqué dos veces tirando ahí con el gerente general, muy piola en explicarme, la verdad no es tan sencillo tirar la bola, los chicos lo hacen muy simple, pero bueno, es complicado. Bueno, arrancó la temporada, charlamos con la gente del gremio, con el gerente y hay buenas expectativas. Sí, yo estaba charlando también con la gente, estamos nosotros particularmente dentro de lo que es toda la comarca, arrancamos desde el 24 hasta Reyes, hasta el lunes pasado con muy buena ocupación. Aparte de la ocupación, muchísima gente en tránsito, el domingo y el lunes tuvimos mucha gente de Montehermoso que vino a pasar la tarde, la tarde se hizo la noche y terminaron yéndose muy tarde, por lo que nos contaba la policía. Y venimos aprovechando día a día la demanda de turistas que anda dando vuelta, tanto de la región como los que vienen desde Ciudad de Buenos Aires y alrededores, que venimos en una temporada muy buena. Se corta un poquito ahora en esta semana, miércoles, jueves y viernes, y el viernes ya repunta como para cerrar todo enero con muy buena ocupación. Decía el gerente del casino que hay mucha expectativa con aquella gente que no va a poder viajar al exterior. Sí, es un shock, ya nos pasó esta historia del impuesto al viajero. La verdad que es un tema a rever, porque creo que todos tienen el derecho de viajar, de disfrutar de sus vacaciones, de sus ahorros, y castigar al que puede viajar al exterior no me parece correcto. Pero bueno, es una decisión de gobierno y hay que aceptarla. A nosotros en lo particular, nosotros ofrecemos y tenemos un tipo de servicio para todo público. Entonces, obviamente que entramos dentro de la óptica de ese turista internacional, que está viendo opciones nuevas y lo que está buscando son diferentes alternativas turísticas. Así que bueno, nos metemos dentro de la óptica de ese tipo de turismo. Pero el que a nosotros nos interesa y el que año a año nos tiene dentro de su espectro de turismo, están cada año que vienen con más ganas, más contentos. Tenemos mucha reincidencia de turistas de cual vino el padre o el abuelo, y hoy vienen los nietos con sus hijos. Y eso nos da un turismo en el cual lo vemos en la oficina de turismo. Como ya saben, el 50% de las actividades ya las conocen y están buscando cosas nuevas. Así que muy, muy bien. Bueno, la fiesta de Reyes puso a prueba todo, ¿no? Porque el factor climático jugó bastante en contra y terminó jugando muy a favor. Yo creo que este es un envío anímico interesante. Sí, como todos los Reyes nos tiene ocupados y preocupados por la cuestión climática. Este año no fue mero el año pasado, realmente a último momento había que tomar una decisión. Tanto el intendente como el cuartel de bomberos revisaron todos los pronósticos. Y el domingo se tuvo que tomar la decisión a las 4 de la tarde que la fiesta se postergue un día. Creo que fue una decisión correcta porque, aunque no llovió, el pronóstico del clima no era el mejor. Y había que asegurar, los chicos vienen a buscar los Reyes Magos. El resto es una fiesta, pero la realidad de la fiesta son los Reyes. Y con eso no podemos jugar porque es la ilusión de los niños. Gracias a Dios se tomó la mejor decisión. Fue muy exitoso tanto el sábado como el domingo en lo que fueron show y espectáculos. El sábado a la noche se cortó muy temprano por, bueno, el aguacero que nos cayó. El domingo se pudo terminar con los show y el domingo pudimos disfrutar que a comparación del año pasado, si uno presta atención, ve que eran todos chicos muy pequeños con esa ilusión de ver los Reyes Magos. El show fueron los Reyes Magos. Desde su inicio, con la bajada desde el cerro hasta la llegada a caballo. Y bueno, la foto popular que los nenes es una cuestión de disfrute, de poder ver ese momento de la familia sacándole la foto y después recibir el regalo del cuartel de bomberos. Es muy, muy agradable. Ese es el espíritu del evento, ¿no es, Felipe? Sí, totalmente. La verdad que a mí me emociona cada año que me toca. Hace dos años me tocó desde otro lugar ver los nenes, ver los niños, el niñito Jesús y los angelitos y esa comunión que se genera cuando lleguen los Reyes. La verdad que es fantástico y lo disfruta toda la familia. Es un placer para toda la familia la fiesta de Reyes en Sierra la Ventana. Martín, gracias. Bueno, aquí nos vamos a ver al cabo de la temporada, seguramente. Bueno, muchas gracias y nos vamos a estar viendo seguramente en todo lo que va a ser este enero.